hola hola chicos cómo están bienvenidos una vez más a este su canal moné un mundo kawaii yo soy mona y chicos estoy que no me la creo estoy bien contenta bien feliz bien agradecida de verdad que infinitamente agradecida con dios con el universo y con ustedes porque ya somos mil suscriptores estoy híjole que no me la creo estoy que no sé no sé estoy muy contenta no 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 creí que qué qué no sé qué tan rápido bueno van tan rápido me refiero a esta semana porque todavía el fin de semana pasado éramos 800 y dije bueno yo creo que ya que alcanzó los mil han de pasar todavía unos 15 días pero no fue 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 del martes hoy viernes que les estoy grabando que llegamos a los mil suscriptores estoy de verdad que no me la creo agradecida agradecida con todos ustedes porque sin el apoyo de ustedes pues obviamente todo esto no no es posible no no sé agradecida porque sé que del otro lado alguien me ve alguien me ve alguien ve mi contenido al cual le pongo todo el corazón todas las ganas este no sé escucho sus sus sugerencias sus comentarios tantas cosas chicos de verdad que que estoy bien agradecida bien agradecida con ustedes les había dicho que íbamos a rifar una cajita para para todos todos ustedes que me gustaría que fueran tres primero segundo tercer lugar no sé algo así pero pero pues no únicamente puedo rifar una cajita con mercancía de la cual yo vendo va a ser no sé si para ti vaya a ser mucha o vaya a ser poca pero créeme que te la doy de corazón te la doy de corazón y que te rinda y que te ayude en tu negocio si vas a emprender apenas que te ayude o si ya tienes un emprendimiento que te ayude de verdad que que mil 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 gracias y más por todo esto chicos trato de mejorar y me pusieron en comentarios que mi sed estaba muy muy oscuro y soy poco creativa saben muy muy poco creativa y lo único que pude hacer fue esto trato trato de tomar sus sus sugerencias este en cuenta no entonces este ay hasta suspiro esto fue lo que voy a hacer prometo prometo echarle más ganas trato de ponerle un poco de color bueno aunque sea meterle blanco tengo pegada atrás un pedazo de tela que encontré para que el fondo no se vea tan oscuro es un pedazo de tela de verdad ustedes verían me gustaría que pudieran ver los parches que le puse a la tela pero ok dejemos que se vea esta parte de aquí que creo yo que es lo mejorcito vamos a hacer la rifa en cómo va a ser va a ser este en vivo va a ser una rifa en vivo va a ser virtual que necesito para la rifa solamente que te conectes únicamente van a se va a rifar en las personas que estemos conectadas si somos cinco personas conectadas con esas cinco se va a rifar somos 10 y somos 20 si somos 100 las personas que seamos que estemos conectadas en el en vivo sobre esas personas se va a hacer la rifa y solamente tienes que estar suscrito darle like a los vídeos estar conectado básicamente va a ser eso la rifa base en el momento ella como ya bien les había comentado la rifa el envío va a correr por cuenta mía si eres de algún estado dentro de la república mexicana te la voy a enviar sin costo alguno y créeme que va de todo corazón de todo de todo corazón como agradecimiento a todo el apoyo como bien les comento me gustaría que que todos recibían un pequeño presente de mi parte por hacer posible todo esto pero me es imposible y solamente puedo a una persona darle un poquito como agradecimiento a todo esto así que no me la creo no sé creo que espero que vengan cosas buenas apenas somos 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 como bien les comento somos un canal joven pero no dudo no dudo que esto va a crecer y siempre esto va a ser así siempre mis precios para ustedes van a ser el precio que yo consigo de proveedor pasándole mis proveedores donde ustedes puedan ir porque a lo mejor tú no quieres comprar o adquirir la mercancía conmigo y está muy bien al final del día como les digo el contenido que que su servidora y muchos otros de mis compañeros hacemos es para que tú nada más hagas una comparativa de los costos y de dónde te conviene a ti cómo te conviene a ti si directo este directo con el proveedor hacer llamadas y por medio de comisiones por medio de cajitas abiertas la decisión de cómo comprar es tuya y pues bueno este vídeo es para agradecerles para decirles que el día el día lunes si yo creo que si el día lunes a las no sé no sé cómo ven el horario si a las nueve de la noche que ya estamos creo yo que estamos todos en casa hagamos la rifa como vendía lunes nueve de la noche nos conectamos y hacemos nuestro en vivo espero que porque a esta hora porque creo que es la hora en que ya muchos regresamos el trabajo y este y podamos estar la mayoría a lo bueno y a los que les interese no estar dentro de hacer ser partícipes de de esta pequeña rifa que se va a hacer para ustedes y me extendí mucho con tiempo me come entonces día lunes tienes que estar suscrito haberle dado like a mis vídeos haber compartido y al tercer no no va a ser papelito porque va a ser vía virtual este pues es el que se la va a llevar híjole gracias de verdad gracias 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 y sé que vamos por más sé que esto no va a quedar aquí y sé que vamos a crecer sé que vamos a hacer muchos pero créeme que que la esencia de moné nunca va a cambiar créeme que no créeme que ahorita somos mil pero creo en creo profundamente que vamos a lograr hacer más 10 mil 20 mil 15 mil no sé pero la esencia de moné la esencia del canal siempre va a ser lo mismo siempre vamos a ir sobre la misma línea el precio del proveedor y este la comisión adicional como te digo la gratificación hacia mi trabajo sé que muchos han dejado comentarios o muchos o pocos han dejado comentarios de que el 20 por ciento es mucho que te invito a que vayas directamente por eso yo te dejo aquí las direcciones te comparto las direcciones de mis proveedores y adelante se a ti no se a ti no te es rentable utilizar un comisionista muy válido muy válida y respeto tu respeto tu opinión este pero digo es mi forma de trabajar y pues es lo que tengo para ofrecerte si ésta me cuesta 10 pesos a mí a ti te va a costar 12 pesos son dos pesitos si para ti es mucho está bien no tengo ningún problema yo te digo donde las adquirí para que tú vayas directamente o hables directamente con el proveedor si eres de provincia y te haga llegar tu producto te digo al final del día la decisión de cómo comprar y cómo adquirir el producto es tuya pero bueno chicos ya nos alargamos muchísimo muchísimas gracias nuevamente reitero con dios con el universo y con ustedes por todo el apoyo vamos a dar inicio hoy traemos vídeo de este venta directa de cajita abierta para ti para que sumes o apertura es tu cajita con nosotros como es una cajita abierta para ti que eres nuevo una cajita abierta es como muchos ya saben yo soy comerciante voy al centro voy a sortir mercancía voy a sortir comisiones porque también soy comisionista y sobre la marcha voy a adquirir voy encontrando productos que a mi parecer son pro productos de buen costo este que ya a lo mejor hice alguna comparativa con otros proveedores y igual yo que aquí me sale mejor me los traigo y te los paso a ti al precio que a mí me lo dan pero adicional este les cobro por decir algo les pido una gratificación del 20% sobre el monto total de tu cajita para aperturar tu primera vez tu cajita son 500 pesos tiene una durabilidad de un mes semana con semana yo estoy tratando de subir contenido de producto que voy encontrando y lo puedes ir sumando la segunda vez ya no es necesario que consumas los 500 pesos pueden ser 100 pueden ser 200 la tercera igual la cuarta igual a lo mejor pueden ser 500 o pueden ser más la decisión es tuya pero para aperturar si tiene que ser 500 pesos en producto adicional el 20 por ciento de comisión si tú ya te retiraste tu cajita y quieres volver a abrir igual es la misma dinámica abres con 500 pesos y empezamos nuevamente el ciclo la cajita yo te la envío en el momento que tú quieras y yo nada más te pido por ejemplo cuando me pidas que te envíe tu cajita si me es este un lapso porque luego me dicen este mona quiero mi cajita para mañana me están mandando mensaje 10 11 de la noche y se me complica poderte la enviar un día antes o al día siguiente porque a lo mejor yo al día siguiente tengo que ir al centro o tengo que ir a hacer comisiones o cosas entonces éste si te envío en el momento diga me avisas lunes a lo mejor te la puede enviar hasta miércoles jueves pero si no de un día para otro me es complicado de verdad que me es complicado aparte a mí no digo no es por quejarme no nada más para que sepas un poquito de cómo está este rollo no me queda paquetería cerca tengo que dirigirme hasta paquetería me queda aquí como a 20 30 minutos y pues no 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 y en transporte en carro luego también les pido los son cajas muy muy grandes y pesan mucho yo trabajo sola no tengo por el momento a quien me ayude entonces este es igual manera no cuando veas que esté tu cajita ya va teniendo el volumen este te pido por favor me ayudes a a pedir que te le envíe pero te comento nuevamente o sea no de un día para otro de verdad que me es imposible si voy a tratar de que sea este si hoy me estás avisando 11 de la noche entiendo a lo mejor tu premura pero para el otro día sábado y es viernes me ha sábado me es imposible sería hasta el día lunes porque los domingos no hay paqueterías también eso hay que tenerlo en cuenta entonces pues bueno más o menos esto es un poco de lo que les quería decir este y pues bueno chicos vamos a dar inicio vamos a dar inicio con nuestra venta directa ya tengo aquí mi acordeón y bueno chicos que trajimos para ustedes esta semana para venta directa esta semana fue muy movida fui a grabar tres proveedores uno ya lo subí que fue bonito bonito novedades el otro es este novedades marvic que ahorita esta hora se está reproduciendo espero que me ayudes a darle like a que me ayudes a compartir de verdad que son muy buen proveedor igual que bonito bonito novedades y está próximo a subirse otro vídeo que también es todo este toda la onda de sanrio un proveedor nuevo me comentaron los chicos que nunca los habían grabado entonces pues bueno me abrieron las puertas de su local y por allá fuimos a grabar novedades marvic se va a dividir en dos el vídeo porque está muy largo muy muy largo chicos pero bueno vamos a dar inicio chicos que me traje que tengo para ustedes esta semana pues esta semana tengo estas bellezas son estas plumas preciosas de nada más que divinidades estas plumas sangrio donde las adquirimos estas plumas sangrio las adquirimos en bonita y a lulu bonita por unas condiciones las vi y se me pega definitivamente dije yo me las tengo que llevar para mis personas bonitas qué costo tuvo esta caja tuvo un costo de 360 aquí tienes te comparto el ticket por si tú quieres acudir directamente ellos están en calle del correo mayor número 66 en local 2 ellos son la nueva plaza en portachina está justo en la entrada o sea no hay pierde lulu bonita es la primera y casi el primer local que encuentras me traje estas cosas preciosas de nada más también aquí como un chan pero este es acrílico el diseño viene así de kuromi está genial la punta negra trae aquí su su este clip está de kuromi está de kit y de esta preciosidad melody igual divina y igual a la pluma viene con el diseño vean mis uñas chicos se me rompen melody también está preciosa melody pochaco pochaco precioso hay chicos de una mochila en el nuevo probador que les voy a subir me encanta tengo que por esa mochila ya la van a ver en el vídeo que se está cocinando entonces bueno esta es una serie de cinco plumas tuvieron un costo de 8 pesos cada pluma la serie se va a ir en 40 pesos pero se va por series se van las 5 2 4 5 es pochaco kuromi kit y melody y china por 40 pesos la serie chicos recuerda que me ayudas mucho haciendo el screenshot ya saben que yo no tomo fotografía de del producto no lo cargo al whatsapp les pido una disculpa pero es que me tardo muchísimo que otra pluma me traje bueno esta forma de lulu bonita me traje otras plumas son estas están padrísimas pero o sea de verdad el costo chicos esto los compré con este papelería y novedades marvic les digo ahorita se está reproduciendo el vídeo para que me des a dar like ellos donde los encuentras ellos son los encuentras en la plaza nuevo siglo en sobre colombia 51 en el local s 68 y estas plumas no van a creer el costo tuvieron un costo de 195 pesos 48 piezas esta te las voy a vender por pieza y tienen un costo de 5 pesos cada pluma de verdad que es un excelente precio esto viene así igual es tinta negra trae su tapón citó y su protector y este es un acrílico viene así son varios este diseñitos de esta ya nada más alcancé una caja fue la última que alcancé que hay con novedades marvic entonces se va por pieza se va surtida tú me sabes que no no quiero pluma de kuromi y yo te la voy a mandar al azar ok 5 pesitos cada una no sé si les vayan a resultir ahí a los chicos espero que sí y tengas la opción de poder ir tú en caso de que te interese por las plumitas otras plumas que tengo son estas también fueron de ahí de novedades marvic trajimos esta semana bastante papelería tomando en cuenta de que se viene el regreso a clases entonces no sé cómo ven es me estoy enfocando un poco hacia la papelería volvemos a traer estas plumas se acuerdan que ya en vídeos anteriores la habíamos traído estás ahí con ellos tuvieron un costo de 325 la caja con 36 piezas aquí ya tienes que es esto pues son unas plumitas así como forma de astronauta de esta cosa bella y adentro del casquito pues viene el diseño de sangre en este caso viene melody y viene mi perro precioso pochaco viene kuromi viene pompón purín china y los little twins esta se va a ir por serie la serie de 6 1 2 3 4 5 6 va a tener un costo de 54 pesos es decir 9 pesitos cada una esto está muy padre porque es de 1 2 3 4 4 1 2 3 y 4 colores rojo azul negro y verde el gris aquí que se ve es negra entonces está genial se me hacen muy bonitas por eso las volví a traer la serie te comento de 6 en 54 pesitos o si tú quieres puedes acudir con novedades marvic ellos la tienen en un costo de 325 por caja ok que otra cosa me traje de novedades marvic pues me volví a traer estas preciosidades estas plumas de 4 en 1 ya saben ya se las había trajido yo me las volví a traer porque gustaron mucho nada más por ahí algo al este una clientecita me comentó que esto se estaba secando si pinta pero una disculpa hacia ti tus plumas anteriores te hayan salido este secas este yo creo que me voy a comprar un rodillito para entintar lo bien y bueno es sello y esto es burbuja espero haya ya les ha alcanzado a ver las burbujitas que salen también padres es burbuja y a mí me encanta porque tú escribes y prende la pluma alcances a ver ahí cómo prende está genial estas me encantan estas se va a ir por serie se va a spiderman se va a kitty se va a cars se va mickey se va a princesas y frozen una dos tres de niña y tres de niño se va así por serie estas plumas de 4 en 1 se va en 30 pesos es decir 5 pesitos cada pluma también se me hace un excelente precio porque aparte 5 en 1 entonces la serie de 6 se va en 30 pesitos 30 pesitos esta pluma padrísima chicos por serie de 5 piezas si a ti te interesa qué más me traje chicos bueno les reitero la dirección de papelería y novedades marvic ellos se encuentran en colombia 151 plaza nuevo siglo local ese es 68 ellos hacen este envíos a foráneos si te interesa es el 55 64 27 11 32 ellos cuentan con grupo en whatsapp y puedes ver todo el catálogo las existencias o en facebook también este puedes checar sus existencias las encuentras como novedades marvic nuevo siglo ahí pueden ver constantemente están subiendo este sus actualizaciones otro producto que traigo que se los mostré en unas comisiones fueron estos padrísimos lápiz esto es lápiz infinito de astronauta esto se me hace como mucho para los niños porque ya saben luego traemos mucho producto de niña pero producto de niño casino entonces una de mis clientes me encargo este tipo de 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 lápiz y ve pinta perfecto espero ahí hayas alcanzado a ver aquí también y lápiz infinito está en ocho pesos cada uno la caja tuvo un costo de doscientos ochenta y ocho y es decir a ocho pesos cada uno estos los compramos en vizcarra grupo vizcarra donde lo compré en correo mayor sobre correo mayor ellos están a ver déjenme ver la dirección un correo mayor centro no tienen dirección chicos bueno pero la mayoría se acuerdan que los anteriores los había comprado ahí en ramón corona en el vizcarra que está sobre el ramón corona o también sobre apartado hay un vizcarra este y tienen todo este tipo de producto entonces en cualquiera de las sucursales de vizcarra manejan un tanto de papelería y tienen estos astronautas yo nada no pude traer esta caja porque me quería traer más pero ya saben chicos de repente el dinero ya no me alcanza y otra con una cosa o traigo a otra y así está les digo tu un costo de 288 8 pesitos cada lápiz este se va igual al azar si tú me pides un lápiz de astronauta este nada más me pones ahí niña o niño si es de niña te voy a poner rosa morado y si es de niño te lo voy a poner en blanco o en azul ok es este se va al azar se va por piezas se va en ocho pesos cada uno que más me traje chicos para ustedes me traje también de ahí de vizcarra estos que dije que sí o sí los tenía que tener en la venta directa porque me encantaron y son estos noteritos están geniales yo insisto que huele a chocolate viene así es tal cual pero es una libretita chiquita en forma de chocolate tiene la mordidota y me gusta el olor lo disfruto este noterito de galleta tuvo un costo de 22 pesitos 22 pesos pero está genial esto siento que es un producto que se va a vender bien porque lo nuevo las cositas así a los niños gustan mucho y está excelente aparte viene en su blister y ya tú agarras y cuelgas así en tu puesto en tu negocio y traigo este otro que también me encantó hoy también este es igual un noterito de forma de galleta se me fue la idea de forma de galleta también aquí ya le di una mordida así viene con la mordida de galleta igual es este noterito en hoja blanca esta tuvo un costo de 18 pesos la el chocolate 22 y la galleta en 18 igual viene en este con su blister y en la presentación así muy mona muy bella muy padre todo esto ok chicos continuando como les decía esta galletita tiene un costo de 18 pesos y 22 pesos créeme que es un producto que vas a vender es un producto súper kawaii súper bonito súper novedoso el concepto de la galleta y el chocolate mordido este excelente entonces 22 y 18 ok que más que más tengo para ustedes esta semana estos son fueron de vizcarra regreso nuevamente a marvic hoy sí tengo esta semana un relajo con los proveedores no los puse en orden y llegaron estas cosas bellas saben que cada semana igual trato de tenerles libreta tenemos esta libreta de sanrio esta ya se las había traído en algún momento me encanta porque bueno esto es este mica mica si es mica tiene así y la hoja trae diseño toda la hoja trae diseño está precioso son todos los amiguitos es kit y espero lo alcanza a ver kit y queropi creo que es pompurín bachimaro melody curó mi little twin sin amorón está genial esto me encanta ve acá igual melody y pompurín kit y curó mi bachimaro viene así toda la hoja viene así y aprierte aquí pues bueno viene el separador viene uno viene dos separadores viene 3 viene 4 y viene 5 vienen 5 separadores así es como viene esta libreta este este de esta me llegó de melody espérenme déjenme ver qué más me llegó y los little twins está también genial es también bonita ve de los little twins kit y es como como si vinieran en bolita es exactamente lo mismo la hoja este con diseño el membrete y igual 6 este 6 este 6 divisiones está genial de verdad que es un producto que te recomiendo viene bastante bastante gruesa esta chico yo los he visto bueno aquí tuvieron un costo de 60 pesos cada libreta 60 pesos cada libreta creo que es un muy buen precio estas las he llegado a ver hasta el 68 72 pesos con otros proveedores creo que marvic ahorita estas las trae a un excelente costo 60 pesos se va al azar estas se van al azar que me pides libreta de de este separadores y yo te la voy a mandar al azar 60 pesos de verdad que si te gustas de esta mercancía ve directamente con ellos el vídeo te lo estoy subiendo cuando termines de ver el vídeo este de con mis de venta directa ya a lo mejor fuiste a ver el vídeo de marvic y de verdad que que trae muy buen precio para todos nosotros y tiene estas libretas y las creo que las trae por dúo ellos te las venden estas y te las venden por serie oye entonces estas te digo un costo de 60 pesos y se va a ir al azar al azar esta libreta de verdad que está bien bonita bien bien bonita que otro producto traje esta semana igual seguimos con el mismo proveedor marvic donde vas a encontrar a marvic les reitero la dirección vas a encontrarlos en la plaza nuevo siglo en república de colombia número 51 en local s68 también te dejé un short de cómo se ve la fachada cómo se ve la fachada de este proveedor me traje también de aquí de marvic estos marcatextos este metálicos y aparte tienen aroma a fruta estos vienen cuatro el diseño está súper kawaii está bien bello estos van a tener un costo de 20 pesos ay viene bien sellado esto un costo de 20 pesitos déjense los abro no sé si viene bien sellado chicos ok ya pude vamos a sacarlos vienen así es de uva mora durazno y piña naranja no de naranja piña naranja ay a ver vamos a ver cómo vienen ay si si huelen bien ahí está ok este es el primero tiene buena pigmentación está súper bonito ve nada más el diseño de la muñequita está bien bellísimo y el costo 20 pesos está súper bien el costo también es rosa vean no ya no me gustó eso pues está bien pero del mismo como que no este este si salió azul es que saben que este es más fuerte que este este es más fuerte que este este es el azul yo no siento que huelan o será que yo lo estoy inventando yo creo que nada más lo inventé y es este el diseño de frutitas y morado están muy padres chicos 20 pesos y bueno los diseños ve ve esto está bien bonito este otro están súper kawaii el diseño y estos van a tener un costo de 20 pesos costaron 20 pesos ahí con ellos se me hace un muy buen costo un muy muy buen costo aparte están grandes el diseño está súper kawaii está muy bonito 20 pesitos y me traje este otro este otro este otro también lo vas a encontrar ahí con ellos déjenme agarrar otro está este otro así viene la presentación es de sanrio este lo he visto en 36 pesos y bueno nosotros aquí lo conseguimos con marvic en 30 pesos y vienen 6 está genial es kitty pochaco kuromi melody pompurin y sina 30 pesitos de estos tengo muy pocas piezas chicos de verdad una disculpa está el azul el florecente amarillo pintan bien el rosa ahora se los muestro déjenos pongo todos el morado el menta verde más pinto más clarito y por último otro rosa más fuerte pinta ahí están azul verde rosa morado azul como más claro y un más oscuro un rosa más oscuro vienen así viene la presentación sanrio kitty pochaco kuromi melody pompumpurin y sina está así 30 pesos chicos de verdad es un muy buen precio te digo esto los vi en 36 pesos de hecho una clienta de comisiones me dijo mona tráeme esto los vi en tal lado y están en 36 y yo dije no yo los vi en marvic en 30 y los traje en 30 pesos ok entonces tenían creo que todavía tenían algunas piezas ayer pero este de todos modos escribe márcales qué más qué más traigo para ustedes ok ya sé qué más permítanme otra cosa que me traje chicos son estos plumones estos plumones de perrito de estos hay varias están las de cotorrito bueno así yo les digo están las de ratón están los touch pero la verdad es que la mayoría vienen muy buenos viene así viene su botecito me los traje en de 12 piezas así vienen los tonos vienen enumerados y es doble punta trae vamos a enseñarles las puntas trae esta punta espero alcances a ver ahí bien esta aquí trae como corazoncitos y trae esta otra es una punta delgada así pintada delgadita y así la gruesa tienen buena pigmentación estos chicos los compré ahí con novedades marvic y bueno pues van a estar aquí con nosotros disponibles en nuestra venta directa y van a tener o tuvieron un costo de 25 pesos estos botes vale entonces los voy a tener aquí aquí con ustedes en 25 pesitos los plumones te digo esta semana traje mucha mucha papelería tratándome de como de enfocar para el regreso a clases para irnos preparando entonces 25 pesitos estos botecitos de plumones me traje también nuevamente gomas de estas estas ya también se las había traído también tuve tuve este bastante pedido de estas estas son unas gomitas son de niño estas tienen un costo de 15 pesos cada cajita y trae aquí a como se llama este capitán américa hall superman spider batman y iron man estas te digo es el paquito así ya sea que tú lo vendas por por gomita déjenles abro una esa venía muy sellada ya las conocen también no puedo ay santo dios ay santo dios ay santo dios miren así la goma es esto todo así esa que la quieras vender por pieza o de plano como yo porque yo también ya saben ay dios esta uña me duele me la troné o el paquetito bueno así completo estas te digo tuvieron un costo de 15 pesos estas ahí yo en mi puestecito las estuve dando en 40 pesos y si se me vendieron bien estas te digo el costo tú se lo pones tú sabes cómo se mueve tu tu mercado tú que eres este foráneo pues ya sabes les reitero nuevamente tienes que sumar costos cuánto te cuesta si lo compraste por comisión por por cajitas abiertas el envío o sea todos esos gastos extra se los tienes que sumar al monto total de tu compra y sobre ese monto sacarle el costo real del producto entonces 15 pesos las gomitas de superhéroes que más me traje tengo unos sellos estos tengo bien poquitas piezas son únicamente estas ya no alcancé más estas los compré ahí con marvic ahora que grabé quería traerme más pero ya no tenían ya no tenían este igual se va surtido y viene así es básicamente esto es un sellito a ver si lo puedo abrir ahí está estos demás son bien bonitos viene así trae su rodillo creo que esto lo montas aquí esto lo montas aquí lo metes pones tinta aquí mojas tu y ya como si fuera un pues si vaya un rodillo está genial esto ay si bien aquí trae un buen de tinta el costo chicos de verdad que yo creo que por eso volaron volaron estos digo ayer yo le pregunté a rodrigo y al encargado de la tienda que si tenían más ya no tenían estos sellitos sanrio tuvieron un costo de 11 pesos cada uno dime si no es un súper precio yo los había tratado de traer en otras ocasiones pero se me hacían que estaban un poquito elevados los costos pues esta vez los logramos conseguir en 11 pesos pero únicamente tengo una caja no tengo más no tengo más no tengo más entonces si a ti te gusta ya sabes hazme tu depósito mandame tu screenshot los primeros los primeros en depositar ok porque luego nos tardamos en depositar y ya ya no tengo yo esta mercancía y aunque te haya sacado tu cotización pero si te tardas más del tiempo dudosamente lo voy a tener entonces este pues si ya depositaste después y ya después me avisaste ya no lo tengo te lo voy a tener que cambiar por otro producto o bien hacerte el reembolso de tu dinero o mantenerlo ahí para una próxima compra la decisión es tuya ok y entonces estos van a tener un costo de a ver espérame porque no me sale ay creo que 11.50 cada uno 11.50 si chicos 11.50 11.50 le reitero 11.50 cada este cada sellito ok que más traigo para ustedes una goma barbel jack ok esto ya déjenme traigo estas libretitas bueno primero esto traigo estos carteritas bien preciosas son stickers de la familia sam viene así la presentación esto los compré con un lobo lulú bonita que se encuentra en calle correo mayor número 66 en el local 2 lulú bonita ya saben que está en la nueva plaza en portachina este maneja algunos productos muy buenos que en otro lado tan fácilmente los encuentras y estos stickers tuvieron un costo de 6 pesitos como vienen vamos a abrir uno chicos para que sepas lo que estás adquiriendo lo que estás comprando porque tú eres foráneo y sé que es bien complicado para ti bueno ya lo saqué ahí de la bolsita de celofán y pues básicamente es esto traen estos stickers transparentes para decorar libretas organizadores vasos hasta tus lápices infinitos ve que hay unos lápices infinitos que vienen simples pues estos se los puedes pegar y ya le diste un plus a tu mercancía vienen tres hojitas únicamente esta y bueno así es la presentación tienen un costo de 6 pesitos te digo esto los compré ahí con lulú bonita la encuentras en calle calle del correo mayor número 66 en el local 2 en la nueva plaza en Portachina ahí vas a poder encontrar este proveedor este proveedor maneja muy buenos productos ya lo han grabado varios compañeros entonces yo creo que ya bastante bien las de conocer entonces tengo estos vienen moradito y viene rosa rosa exactamente lo mismo morado y rosa se va al azar chicos que más tengo para ustedes ah wow 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 ok tengo estas carteras las volví a resurtir porque me las estuvieron pidiendo mucho la vez anterior se me agotaron y alcancé a resurtir otras poquitas estas las compramos ahí en cruga comercializadora cruga ya saben que tiene varias sucursales la que yo visito es la de isasago 89 tercer piso en el local y 349 y 348 ay no la puedo abrir ay no la puedo abrir ay que desesperado soy no puedo y 349 y 348 y tiene un costo de 33 pesitos 33 pesitos esta preciosa carterita viene así tú la abres viene un morrallero viene tarjetero viene billetera se me hacen bien bonitas aquí viene el morrallero aquí y viene así está bien chulis traje poquitas piezas pero traje más en 33 pesitos carterita de hello kitty en cruga 33 pesitos que más tengo para ustedes ah ok la semana pasada nos quedamos cortos en pulseras pandora tipo pandora esta semana se las volví a traer se las volví a traer esta pulsera tipo pandora entonces si tú no alcanzaste la semana pasada pues ya las tengo por favor y están en un costo de 9 pesos cada una cómo viene esto déjate la muestro 9 pesos cada una se va al azar viene así esto está genial está bien bonita pero espérate aparte algo que les comenté que había encontrado a un excelente precio y que la semana pasada se me había olvidado comprar esta vez no se me olvidó esta vez no se me olvidó son estos exhibidores para tus pulseras esto ahí está ahí está viene así aquí hay un plástico déjenme sexy una oigan yo yo bien este a ver si me sale vale ya saben que yo soy medio tosca medio no para esto de no soy nada creativa déjenme tratar de colocarlo así que se vea bonis aquí así ok perfecto perfecto y vamos a cerrar ay se me vio muy linda bien nada más esto es lo que yo quería ofrecerles hace 8 días pero se me olvidaron comprar estos exhibidores pues ahorita los tengo aquí los tengo en 6 pesos tengo pocas piezas ya no alcancé muchas espero que afortunadamente como lo mencioné en un vídeo pues hayan ido adquirirlos porque yo fui y alcancé bien poquitas piezas pero ve así es como puedes presentar tus pulseras y la verdad es que le das un plus super dime si no se ve bonita así bueno y esto nada más es una opción porque puedes meter muchas otras cositas puedes meter aretes y así entonces las pulseras te digo volví a traer traigo poquitas piezas nuevamente este y los exhibidores están en 6 pesitos cada exhibidor únicamente lo traigo en color negro dime si no se ve chulo esto ay yo así voy a exhibir mis pulseras creo que dan un plus obviamente va a incrementar el costo pero definitivamente la presentación es lo que va a vender aquí se ve genial se ve genial exhibida me encantó chicos ya sea que tú nada más vendas la pulsera y te quedas con tu exhibidor y ya ve no le pasó nada regresó a su este modo normal y pues ya entonces te digo estas pulseras van a tener un costo de 9 pesos donde compré estas pulseras tipo pandora pues las compré ahí en bonito bonito novedades ellos las tienen están bien bonis viene así únicamente a la pulsera 9 pesitos aquí conmigo o si quieres acudir a bonito 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 novedades me pasé de bonitos bonito bonito novedades las vas a encontrar ahí con ale bien agradable ale me gustó me gustó me gustó acudir a grabar su su local bien bien lindas personas bien bien lindas bien agradables bien amables ay de esas personas que que te aportan está este y este pues es adicional 6 pesitos los exhibidores chicos pues me volví a traer pulseritas tipo pandora y los exhibidores ahora también volví a traer los este estos como se llaman los ay se me olvidó el nombre no 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 los separadores los separadores de libros los volví a traer igual traje poquitas piezas como es producto de la semana pasada nada más es porque algunos se quedaron corto de esta mercancía entonces lo volví a traer déjate lo muestro así y aquí ya saqué uno viene así es un acrílico y acá viene uno chiquitito cadena si tú agarras tu libro lo pones en medio obviamente el grande va adentro cierras y aquí afuera queda el este ay ya lo rompí jajaja ya lo rompí chicos ok bueno si tiene arreglo bueno está lo checo pero bueno la idea sería esa aquí este y el chiquitito por fuera estos separadores tienen un costo de 6 pesos la pieza 6 pesitos la pieza chicos se va surtida estas la voy a mandar surtida a quien le interese pues aquí están son estos son estas bellecitas ok ahorita acomodo esto que más tengo para ustedes ok ya casi vamos a terminar vamos con estos igual de bonito bonito novedades me traje estos pop sockets tienen un costo de 3 pesos creo que fue un buen precio me traje estos 3 pesos ahí con bonito bonito novedades pop sockets de personajes que es ve ahí viene así y como voy a vender esto se va a ir de a 5 piezas pero las 5 piezas se van a ir surtidas entonces van a ser 3 por 5 van a ser 15 pesitos 5 piezas por 15 pesos obviamente ya sabemos que cada pieza tiene un costo de 3 pesos viene este viene astro boy viene spider man viene stitch este otro que no sé quién es mickey mouse viene elmo bob esponja espero que lo alcancen a ver yo nada más los estoy pasando y ni siquiera sé si los alcancen a ver bob esponja entonces esto se va a ir surtido se va al azar este son los personajes que vienen se van a ir de a 5 piezas por 15 pesos esto se va así 5 piezas por 15 pesos es decir 3 pesitos cada este cada popsocket creo que es un buen costo 3 pesos se me hace que está bien déjenme anotarlo aquí popsocket 5 por 15 es decir 3 cada uno pero se va por serie de 5 ok qué más me traje e ok igual eso les digo que fue de bonito bonito novedades donde encuentras a bonito bonito novedades donde encuentras a bonito bonito novedades los encuentras en república de colombia 51 locales de 51 7 y ese 60 y ese 33 dentro de la plaza este no se me olvida nuevo siglo dentro de la plaza nuevo siglo lo vas a encontrar ok y qué más me traje de ahí de bonito bonito novedades me traje estos encendedores viene así esta presentación están padrísimos estos tuvieron un costo de 55 pesos y lo malo no voy a tener como como mostrarles pero si ya fuiste a saber el vídeo debiste darte cuenta que este encendedor una vez recargado prende la llama en rosa tú aprietas aquí y sale la llamita y la llamita es en color rosa está bien bello este si a ti te interesa se va a ir al azar se va a ir con mi manita este santa y te lo voy a mandar ok y en este diseñito me parece que hay algunos de kitty pero te digo se te va a ir al azar tienen un costo de 55 pesitos 55 pesitos estos están geniales pero pues te digo no tengo manera de cómo probarte los no compré un gas si no te lo probaría de todas maneras si tú quieres esta mercancía pues te enviaría así ya tendrás tú que comprar tu gasecito yo sí obviamente te los voy a mandar probados pero pues van sin cargarse por seguridad un costo de 55 pesitos estos este encendedores de bonito bonito novedades y los pop socket también de bonito bonito novedades y ok tengo estos reloj que están preciosos este es el proveedor nuevo que les digo que apenas los voy a subir ellos se llaman siempre hermosa novedades y están estos reloj están preciosos florecita florecita el diseño de adentro está genial es una hello kitty están preciosos estos reloj estos reloj tuvieron un costo de 55 pesitos igual esto yo creo que los puedes montar déjenme ver si caben aquí en él en el exhibidor ay ya no lo puedo abrir está bien fuerte esto ay ahí está ya no creo que no cabe no no cabe chicos ay no no cabe pensé que si iba a caber pero bueno tienen un costo de 55 pesos este lo encuentran sin siempre hermosa novedades donde están ellos ellos los encuentras en calle república de colombia número 10 este creo que es la plaza ay cómo se llama esta plaza ay no no recuerdo cómo se llama la plaza pero bueno ahí lo encuentras en república de colombia número 10 así se ve número 10 te digo estoy próxima a subir el vídeo de ellos te muestro la fachada y este te voy a enseñar cómo 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 no no cómo te voy a mostrar toda la mercancía tan bonita que manejan ellos y pues de ahí me traje estos reloj de 55 pesitos ellos los encuentras así también en facebook como siempre hermosa novedades y suben actualizaciones el número telefónico de ellos es 55 13 69 03 04 ay anda un mosco este y pues ahí vas a poder encontrar estos preciosos reloj ok creo que es todo creo que es toda la mercancía que tengo por mostrarles espero que no se me haya pasado nada y si no pues ya se los estaré subiendo la otra semana pues nada chicos reiterarles nuevamente mi agradecimiento con ustedes este infinitamente agradecida ya saben que vamos a hacer nuestra rifa el día lunes a las 9 de la noche quienes participan todos los que estén conectados solamente sobre ello nos vamos a ir sobre los conectados y obviamente que estés suscrito al canal que le des like que compartas ya sabes todo este rollo y vamos a rifar una cajita por parte de monet y su mundo kawaii el envío a correr por parte de nosotros y bueno es una pequeña es un pequeño detalle por parte del canal por ayudarme por apoyarme te reitero moned va a continuar así no importa cuántos suscriptores seamos vamos a continuar sobre la misma línea con la misma esencia y pues bueno nuevamente agradecerte por todo esto porque gracias a ti moné está creciendo moné está empezando a aparecer un poquito más aquí en youtube te agradezco te mando un fuerte fuerte abrazo súper apachurrable a la distancia y nuevamente te agradezco por todo el apoyo pues te espero el día lunes en el en vivo la primera vez que vamos a hacer algo así espero no salga espero este pues es algo nuevo no sé espero el lunes 9 de la noche en punto para el en vivo para la rifa para el chismecito para las preguntas para las dudas para conocernos aquí voy a estar para ti que tengas una excelente noche espero tu pedido nos vemos hasta un próximo vídeo